¡Suscríbete al canal! Es que de 20 me subo a 100 Y ahora me va a 60 FPS ¡Ey! No cayó nadie, ¿no? Creo que no Eso es verdad Toma, toma Toma, toma Ahí está arrebatado, tú me tienes cabeza ¿Arpón? Sí Esa No, 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 no Eh, 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 a ti no ganó mi equipo No, 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 no Tengo minis, caray Tengo minis, caray Sí Eh, sí Eh, sí Yo colecciono, eh Eh Josema, ¿cuántos te sobran? Yo, yo Los pimientos los llevo yo, ¿vale? Si a Arturo le doy dos Sobre yo en tres Dame, dame, que yo llevo Toma, toma Dámelos Vale Puede ser que estén en la montaña de arriba, eh Ya, el lofio nos pasó la otra vez ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí 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 Es que me sé muy bien el sitio por Romax Yo por Romax Ya, yo Ya, yo Siempre cae ahí Y se queda agressivo Tengo, tengo Scar Bueno, bueno Pudiera atenderlos a fugir a tu No, no, no rompáis esta camión No, no, no rompáis esta camión No, no rompáis esta camión Puedo llevar mini Puedo llevar mini Un mini, vale Un mini, vale Un mini, vale No, no me pides a alguien Ah, bueno Muchas gracias Yo llevo Alguien le faltó Con tu Erkas Tengo Scar Lleva botis Aquí hay un Oh Lleva ahora mismo encima Lleva, lleva, lleva Lleva ahora mismo encima No, bro, bro No, bro, bro Están arriba Están arriba Están arriba Están arriba Piraos 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 Danme esa táxica Yo, yo, yo Yo me he pirado por el No, no Vale, vale Piraos Pírate Pírate Joséma Pírate Joséma Pírate 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 de ahí Ya Allá estás en full peligro Allá estás en full peligro De eso que te hace Eh, yan, yan, yan Yan, yan, yan Hay que pirarse Yan, yan, yan Tómate, lo tómate Lo tómate Lo tómate Lo tómate Lo tómate Lo tómate Josema, ospira, ospira Déjame las tuercas Tenéis una tuerca? Tengo cuatro Dame una, me puedo hacer estar Eso sobra? Lo quiero Toma, toma Vale, 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 respiramos, eh Pa' zona, ya, eh, literalmente No, 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 no Que llevamos Pepe, que llevamos Ya, 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 pero que es que ahora es muy rápido ¿Por qué dura tanto el Pepe ahora? No sé Azul Azul ¿Me la dejas? La táctica verde Hola, azul ¿Ayuda? Tengo un cofre legendario Prefiero lo azul, eh Tengo un, eh, un cofre legendario Vale, pues dame lo verde, da igual No, o sea, dame Bueno, da igual Oh, no, no, ya sé, ya, ya entiendo, ya entiendo Eh, chicos, aquí Aquí tenéis Boti Y Boti gorda Yo llevo Boti, eh Vale, aquí tenéis Te viene la guardiana, eh Que no te vea, que no te vea, que te revienta ¿Tenías tuercas, no, Arturo? Sí Dame, porfa Va, pero pilla, dale ¿Tienes más? No, 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 bueno, sí Dame Un momento Tengo muchas puercas, eh Es dame, es un Pirate Pirate, pirate ¿Pero? Ah, no, no, no Ahora ya no es el bote, eh Ahora ya es peña Lo he dicho, lo he dicho Y no, tenéis que ir con piedra, eh Si, si, yo también, literalmente Lo he dicho Es que lo piedra es lo más importante ahora mismo, este En esta temporada Ya va pa' verte La visita arrebatada Me viene, me viene gente, eh Me viene gente Hay que tirar, hay que tirar de mí Necesito rápido tuercas, eh, tío Con esto no puedo luchar Con esto no puedo luchar Qué susto, bro Tienes tuercas, también Dame tuercas Dame tuercas Joseno ¿Dónde viene la gente? Dame dos tuercas Suelta ¿Cuántos? Suelta, dos Va La zona, eh No sé si va a ser un escape No sé si va a ser un escape Claro, bro Con un escape Da igual, da igual Da igual, da igual Da igual, da igual Eh, el bote está furioso Hay gente, en clase El bote El bote está furioso Eh, si, si Allí hay gente, eh Ah, que madre Que madre La, la, la zona no se jodía mucho, yo iría, eh ¿Tienen mis guinís? Sí Sí ¿Vuelo? Eh... ¿A qué? ¿A qué? Bueno, va a llevarlos Pero no ¿Tenéis, tenéis tuercas? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo no tenía Aquí dos ¿No tendréis dos más aparte de esas? No Es que me podría hacer scar Ay, scar, eh Bro, no paran de salirme Mierdas de estas ¿La quieres esta? No Es que si no me la quiero yo Ah, pero vas a dejarla pan Claro Claro, ¿no? Cuando, 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 cuando tengas dos tuercas ¿Cuán? Arturo, ¿tú tienes tuercas? Tengo dos Dámela Dámela A ver No valorado Infravalorado ¿Todos los minis? Sí, 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 pilla los minis Aquí hay minis Si el tío este Si os da tuercas Si os da tuercas Os da tuercas Hablar con el tío este Por favor Si os da tuercas O se me habla con el tío este ¿Qué? Linis ¿Qué es lo que es lo que es? No hay cinco Otra minis Solo las minis Solo las minis Comienza a desconectar la zona la zona no mames tío no mames tío y hay dinosaurios y hay dinosaurios tío no me jodas hay gente en gente allí como no todo el rato igual me cago en dios venid aquí venid por aquí chicos es que estáis mucho rato perdéis mucho tiempo no 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 pero tengo gente por todas las estoy rodeado yo estoy probablemente de él porque tengo gente por todas las subete 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 duro subete yo no tengo dos cuerpas estoy casadoso te acaso estoy casadoso Bro, bro. Me están disparando, eh. ¿Cómo? ¿Bro? ¿Cómo dan tanto? ¡Ah! ¡Bro! Me acaba de dar. Que me ha sacado todos los chicos, ¿no? Un lobo, bro. Dame el hueso. Jope, macho. Hay que pirar, pirar. Pirar, pirar, pirar. Va, va, va. Pirar, pirar. Peppers, peppers. Camioneta. Ah, vale, vale. Da igual. Cuidado, frente atrás. Tres. Tres. Madre luna, vale, hay que pirar así. ¡Bro! Llego a zona y me cura. Yo, yo. Alguien tiene vics. Yo, yo. Tengo dos. Y minis. Tachi, tachi. Da igual, do igual. No, 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 no. Mir, que no, que no. No, no, no. Josema, Josema. Josema, ahora no. Me quedan tres peppers, eh. Y, nos podemos meter aquí a curarnos, eh. No, 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 no. No, no, no. Es que campear la tür le. No te vemos. No, no no, no. Aquí hay gente, eh. nos metemos nos metemos aquí nos metemos aquí encima aquí hay vidones gente detrás de mí pero hay mucha gente me diré que arturo ven lo que haces ahí cambiarlo en piedra en piedra me tiró a riles zona es vale vale para el final no se hace bien con que se gastan más más y aquí ahora y no hay que dar un poco de esas que son Esto es donde va toda la gente ¡Eh, eh, eh! ¡Una bala, una bala, una bala! ¡No, a ver, no se han robado aquí, hijos de puta! ¿Tienen un policial nada? ¿Qué tal está bien? ¿35, 35? ¿Has traqueado? ¿Muerto? ¿Buena? ¿Puedo salvar? ¿A tu la puedes buscar? Sí, sí, sí. Venid por aquí. Dame el peper, que yo no tengo. No, da igual, da igual. No, no, peper, ahora no. Venid, venid. ¡Eh, gente! ¿Dónde, dónde? ¿40? Aquí, aquí. A mí, eh. A mí tampoco, eh. A ver. ¿Dentro de una piedra estoy? ¿Verdad, qué haces? ¿Quién? Yo tengo espaldas en radio, eh. Vale, ahí hay gente. Hay que localizar. ¿Cuántos quedan? ¿Quedan cuatro? ¿Quedan cuatro? ¿Quedan tres? ¿Quedan tres? Ahí hay uno. Ahí hay un trío. Ahí hay otro. ¿No? Vale. Vamos, vamos, por aquí, por aquí. Nos queda uno. Nos queda localizar a un trío, eh. Hay que localizar a un trío, chicos. Mira, y el otro está ahí. Y el otro está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Ha mandado, ha mandado. Ha mandado, ha mandado. ¿Pero estáis a uno? Me acaban de... Vigila, Josima atrás. Ayuda, 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 ayuda. Ayuda. Vente. ¡Holdíate, holdíate, Josué. ¡Holdíame! ¡Holdíame por su vida, eh! Estoy holderando, eh. ¡Bot, boti, boti, boti! Por detrás, hacedme un cubo, hacedme un cubo Hacedme un cubo, por favor ¿Poti? Mierda, mierda ¿Tiene gente? Eh, poti, 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 poti No tengo, no tengo Chicos, hay que rotar, chicos, hay que rotar No, 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 no Tengo peper, tengo peper, solo tengo dos peper Dame, dame uno Por detrás, por detrás, chicos Vale, me lo llevo Por detrás, ya, 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 por aquí, por aquí No tengo peper, pero bueno ¿Nos puedes seguir? Sí, sí, pero No, 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 también, los disparo yo también Chicos, seguirme, seguirme, estoy yendo a fondo Sí, 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 yo también ¿Gracias? Sí, 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 yo también Sí, 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 sí Vale, espera Aquí barriles Me curo, me curo, me curo, me curo Me curo, me curo Barrile, barriles Estoy en zona Stop dos, top dos Sí, que estoy en zona Top dos Aseguramos el top dos, eh Estoy en zona, estoy en zona, estoy en zona, estoy en zona Cuidado, 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 cuidado Me pusieron, nos pusieron, nos pusieron Cubíate, cubíate Una he tirado a una, te tirado a una Ahí vienen Bro, dead No, 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 idate, no, idate Me traje con agua No, mierda, próxima No Cura, curate, curate Tengo luz Es de la izquierda Vale, ¿lo has grabado? Pásamelo